hola hola a todos bienvenidos y bienvenidos al canal acá acompáñenme a acomodar mis mercancías que me llegaron son ropas nuevas y pues lo estoy dando a 5 a 3 dólares la pieza así que que disfruten del vídeo este pedacito de vídeo va a ser cámara rápida porque si se lleva mucho tiempo para acomodar las mercancías bueno acá tengo su ladera es muy bonito para niños y también tengo para niñas son de ánimes los que son amantes de ánimes o sus favoritos ánimos no sé cómo se pronuncia si lo pronunció muy bien pero bueno así que les invito a que vea este vídeo y a que se motive a vender si vive en casa o esté en apartamentos igual pues motive sea a vender para tener un dinero extra y así que para hacer más tiempo en casita como yo estoy en casa pero ando vendiendo así que acompáñenme a ver el vídeo así como empezar desde cero así que se ve así ok bueno este es de niño voy a apartar acá bueno acá también tenemos todavía sembradera bueno este es de churadera y como un pan o algo así para niños los que les gustan los ánimes ánimes sé cómo se llaman a mi esposo y a mi hijo me encantan ver y a mí también ya me costumbre ver solo ánimes ya casi no miro películas de acción pero me encanta verlas como esto es para niño vamos a ver qué a ver niño para 10 años esto es lo que vemos acá entonces lo que voy a hacer acá entonces agarro uno de los pantalones o pants así y luego lo lo pongo acá lo pongo así y lo pongo acá a ver a ver voy a hacerlo acá y también se puede hacer como ay no ahorita no está complicado complicado hermoso trabajo para niños para niños y pues para niñas tengo también para niños así que este es M no es XL XL este es M entonces ya les di más o menos una idea también mochila vino muy bueno la mercancía tenemos este pants o pantalones no no lo sé qué es jajaja jajaja pero es como lo que los niños o los si los niños usan en las escuelas jajaja bueno vamos a empezar que encontramos acá este es de niño esto es pants no a ver short con churadera es muy bueno la mercancía acá tenemos voy a sacar la mitad y la otra mitad voy a dejarlo en las bolsas como ah como el color eh negro quiero como eh sacar menos de la mitad y dejarla la mitad más de la mitad en las bolsas para que no se manche esto es un sudadero ah o es una camisa así que se ve pero es muy alivianito aguanta tenerlo en el calor bueno llevarlo en el calor jajaja así como se tiene que ver entonces acá les voy a mostrar un vestido super bonito chiquito de este estilo se ajusta acá si le queda grande chiquito y luego trae un listón para poner acá para amarrarlo en la cintura está súper bonito voy a acomodarlo más para arriba y así colgarlo es muy bueno es muy bueno ok entonces entonces que mis canchas se volvieron y llamo sal voy a usar uno de estos así voy a poner eso así color rojo color rojo me encanta el color rojo entonces mis amigos acá les voy a mostrar también bueno amigas traje de baño las que le gustan nadar en la alberca en el río este está muy cómodo se ve muy cómodo son muy muy suavecitos y los brasieres están súper bonitos a 5 dólares la pieza bueno por los dos así es mis amigos les voy a mostrar de lo que tengo acá entonces acá vamos vamos a ver bueno acá están blusitas de estilo así me llegan puedo usar un gancho de estos bonitos ay lo hice al revés bueno aquí lo voy a poner también acá les voy a mostrar acá tengo ya tengo en el gancho ok faldas blusas súper elegante bonitos las faldas hermosas bueno por acá tenía una un vestido ya colgado lo voy a poner acá ok y acá tengo otro vestido que es estilo bueno es color negro y de este estilo súper bonito entonces así es mis amigos bueno acá también tengo gorras este estilo este estilo también tengo así y es como para el calor para que salga el sudor o no se o sea no suda mucho la cabeza bueno aquí me voy a poner una a ver si la comodo no es que tengo así siete que ver que ver bueno ahí les van los guaraches donde están acá están los guarachos la chancleta o no se como es de diferentes tamaños también tengo esto la gente que tiene pies grandes pantuflas a cinco dólares a cinco dólares así es mis amigos espero que les guste en el vídeo motívense y pues acá también tengo lonchera mochilas camisas para hombres pantalones para hombres este anime para niñas para como nosotras las que nos gusta ver los animes ya vi todo el episodio de esta niña bueno espero que les guste el vídeo igual pues tengo cinto para hombre para niño para mujer y pues mucho más ahorita ando sacando acá sacando las cosas acá también shorts pantalones así es mi gente y mis queridos amigos espero que les guste en el vídeo no se olviden de suscribirse y dejar su me gusta y su comentario hasta luego bye